Bueno, aquí en ese momento nos encontramos en la abertura de los regalos de Sofía y él encuentra durmiendo, niños malos también así que ya me aprovecho de la oportunidad y el recibo es por si por si lo quiere cambiar por si no le gusta está muy bacancito Ay, tan divino Pensando en el invierno ya, el invierno ya Ay, qué gracia No, pero primero ese es para... Ay, no ¿Qué color es este, Willem? Verde Verde es el madrado Yo no digo nada mejor Bueno Lindo está Está precioso Lindo, lindo, lindo Pues tiene que caminar así para que tiene que caminar así para que le salga con el verde de la suela el zapato Sí No, la idea es que una bolsita roja Una bolsita roja Una bolsita roja Le parece que no había una así como... Se la tengo, se la tengo Se la tengo Está muy lindo Listo Ahora Ahora Otra Una tarjeta Pink La cosa que la... ¿Acciones dónde es esa? El Ecopetrol No, porque estamos acá No, para que le para Que ella cuando vaya a Colombia tenga sus ahorros allá Los dositos Los dositos Yo invitaría solo en Apple Pero bueno ¿Cuál? Es su primer cumpleaños Feliz día Dios sabe Bla, bla, bla De la tía Amy La que le vamos a presentar a Sebastián De la tía de Amy Ve, de esa regalo ¿Cuál era ese? Ese 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 Que veo Que la Sebastián es... Ay, tan tío Ese perro es de Pepita Es el campeón de la montaña Como pueden ver Sí Suavecito Se está volviendo loca Guau No es cierto A ver, ¿cómo te quedaría? Ya tiene Ya tiene Guau Qué divino También Se nos va a acabar la batería Uy, quieto con ese abrigo No Se dieron gaba Está poderoso Guajiro Qué es para la nieve Está espectacular Para la nieve no para ella ¿Para qué para la nieve? Para ella La nieve para ella Para la nieve Otro regalo Otro regalo Aquí va de tuyo Ana Ah, Ana y Mario ¿Ana y quién? No Ana y el primo El sobrino Guillermo Ana y Fabio Ah, me regalaron un dólar Para el carrito de Superstore ¿Es un dólar de la superstore vacina? ¿Sí? Sí Yo no imagino Tú lo vas a hacer En el casino Me estoy digo ¿Cuál dólar es? Yo le digo Sí, es un dólar Muy bonito Muy bonito Es un dólar Porque es el número uno ¿Ok? Mira, uno Número uno Ay, Dios mío Lento Está lento Lento Saco la mamá Pero no decimos Nada Gracias La voy a sacar del video Oye Uy, tiene el pita pan Yo me hice un chiste muy bueno De pita pan Bueno, bueno No nos interesa No nos interesa Para que en vez de rayar las paredes Ralle eso Muy bien, muy bien Tenemos el Oh Otro perrito Nos están preparando Bueno, Darío Tiene más cosas Tiene más cosas Tiene más cosas Trayolas Para que pinte ahí Ya se dan parte de las trayolas Vean Ya no hay Las trayolas Ya no hay Para que Para crayolear El verbo Crayolear Ay, qué peli O sea Se las mordía Pero yo las saqué De la boca Para de la familia De Dalila De Dalila Ah, los Dalilos Los Dalilos Los Dalilos Abrimos Ah, qué grosería Mini faldas Mini faldas Papá Ya lo que hice Lidia No, mentiras Pero tiene algo largo Por la edad Justo No hay ningún problema Muy bonito La balaca La balaca La balaca para mamá Porque si Sí Creo que eso es de la familia Es de Mariposa No Creo que es de Ana María ¿De Ana María? Sí Ok, mamá Mirad Más ropa Ropa Zapato Papel Un vestido Un vestido No, una blusa Ah, una blusa Ay, qué lindo Ay, lograma Ay, el lobo Ay, lo veo Mucho Ay, tan bien Ay, tan bien Ay, tan bien Pensaba que no te odias Tiene la pinta Fofo Wow Ay, 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 ay I'm cute Cuando sale de noche ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Ah, qué dice I'm cute I'm too cute Yeah I'm too cute O sea, que es doblemente cute No, es too cute Si, en mi caso es muy bonita Too Por eso doblemente linda Por Dios Por Dios Sí, sí, sí No por el papá No por el papá No por el papá ¿Cuánto tiene que decirle? ¿30 veces? Por matemáticas me damos Pero Ariel, no es por usted No es por usted De todas maneras estamos abriendo regalos Al menos Esta es de Sofía 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 Parte de quién Ah, ok Me la gané Me la gané No vale No vale No vale Ni da cosas Y Milton ni de decir nada el próximo cumpleaños no se trae yo le coso, que hue madre no me lo alteres todavía esa es la del misterio esa es la de yo esa es la de la huella ¿cuál es este? sí ay qué lindo ¿esa era la carta esta? no no ese se lo dio los niños monitos el carro ese con una tarjeta de compra HBC para comprar en DBS home tales una tarjeta para que le cumplan la ropita sí, qué pena te vimos, te vimos quedó grabado quedó filmado queridas los días muchisas muchas felicidades en este hermoso día de este cumpleaños otros mejores deseos de parte de la familia Carrillo Javier Mirna y Alejandrito ¿pero ellos no tienen un niño más? no no la metieron en la no Darío cogió la tarjeta que no era pero ese regalo esta es Mirna Mirna y Javier es la de la tarjeta en el carro sí ¿los que qué? ¿un cochecito? ah ok el amigo de de Luis Enrique María y Samuel eso yo no vi a Samuel ahí está ahí Darío ah ok 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 sin comentarios por favor estoy filmando ok de María y Samuel y eso va a favor para ir a ver ¿qué necesitamos con él? un carro un carro un carro ay otro el carrito uy se montó el carro ok ya beberé ya beberé ya beberé ya beberé ya tenemos para que Nico visite a Sofía no huele una mamba de Sofía y yo tiene dos carros ya no es para que cuando Mauricio vaya a visitar a Sofía no Darío pero por qué lo mete a ese no Darío acá hay otro no déjame a eso que le mejoran las intenciones sí se pena las interrupciones pero no están pegando no sé qué pasa no sé qué 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 bueno Darío se van a acabar 6 gigas se van a acabar estas 32 gigas no mentira no mentira existe este no no este es este lo que la niña diga es que es de parte no sé quién no pero acá dice acá dice Nic a María Mafe Nic Mafe María Fernanda María Fernanda María Fernanda tú eres Maruja Calipa ay Darío yo también te digo Mafe la pijama ay qué divino qué raro muy grande me dijo ay baberos baberos tres baberos por eso baberos sonurán baberos baberos hello listo listo ahora este más ropa eso ay qué bacano este se lo quería comprar este ¿y usted quién es? el hermano es el mío qué bacano ya tenía la información ay yo se la quería comprar solo compró Carlos con la asesoría ¿te? no solito solito ¿verdad que tenemos muy gusto? sí sí ay perdonará se lo iba a comprar ayer ese pantalón va hermoso debajo de esa otra minipalda no señor que lo saquen que lo saquen ok muy bien el de los manrique por fin apareció el de los manrique parece los primeros que llegaron ¿qué son los manrique? los otros ¿los otros? ¿cuál es otro? ven pero dice para Sofía los niños manrique y Diana y Gonzalo nada es que ellos no compraron ellos no compraron fue los niños no es que los otros le encontramos esas cosas para Sofía ellos no le encontramos ¿es un chocolate? sí es una roca es una roca siéntate 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 ay ay que es mi papá tengo la que ay que bella ninguno los dos mi papá no quería comprarle eso quería que le compraran otro que ay que 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 dele otro dele a otra cosa un comentario fuera lugar yo tenía un novio y todo el tiempo me regalaba sapo y eso yo desde estaba los sapos yo ahí está y el más se la pasaba pensando en termíname el sapo sí no ahí viene más guau ese si le quedó debajo de la falda ese si le quedó debajo de la falda Darío uy Darío que divino ay mire se agarra muy bonito y hay otro botón si si se le rompen un botón ahí hay otro botón guau quien escogió ese quien escogió ese laurita muy buen gusto los niños los niños ahí no decían ninguna tarjeta que Gonzalo ni me dijeron primero chiquitico primero chiquitico es el orden de estatura tenemos papel tenemos una camiseta sofia de david y ana david y ana otra vez otra vez es que david le compró uno y colocó un nombre y entonces el otro el otro es de pavío 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 si este este si tiene pinta de eso si es Ana se nota Ana María con mucho cariño la novia de pavío que grosería está bien lindo está bien y para la playa pensás colocar un gin o qué es para la plasha la plasha los hombres las guayas no trae ay si si trae para bailar darío no si trae si trae si trae no le gusta no le gusta estoy poniendo en pasillas para el corazón bueno ahora si el regalo misterio no pero y falta no dice no hay pequeñitos no hay pequeñitos no hay pequeñitos en el cerro de las tres eso es para la navidad no no darío eso no es de la navidad eso es del cumpleaños de la niña ¿tiene algo por dentro? no no la vaya a dañar ¿vale? eso es la tabla se rompe se rompe eso es un eso es un boomerang entonces le pasa a la gente así le corta por acá papito papito me presta su patecabra no es el favor su patecabra no mentira ese de quién es de Paola ¿de qué? de Paola de Paola la familia Clark Clark Kent a la silla mira pantaloncitos hay una mini falda no tiene nada la Sofía sin pantalón prohibidas las mini faldas sin pantalón pero le puedo regalar un culichor tan tibia dijeron falda si yo lo puedo decorar en el cuarto de ella en la pared mire mire un saquito ay que precioso pero ese vestido se lo pueden dejar sin ese pantalón porque igual se puede utilizar quieto mira lo que últimamente la tecnología nos ofrece a los niños que hoy en día ya no ves la abuelita ya ya no no es la tecnología dos colores una música una música una de dos Nicolás está que se va para allá doña Tere ¿ah? sí Nicolás está que se va para allá si mal no me equivoco oh quieto Juanitos no no se fue que se cayeron venga y los minis y eso que los abuelitos no esos son para Darío para que cuando lleve el carro sepa para dónde lo va y eso no se va a quedar la pañalera Minnie y Daisy que están en la pañalera en la pañalera ¿dónde está la pañalera? mira la pañalera acá por favor ¿cómo no me va a quedar en el video? más toda la decoración de pronto debería tratar su carro nuevo ¿esa bolsa amarilla no tiene nada? ¿esa bolsa amarilla de qué es? ¿esa bolsa amarilla de qué es? ¿esa bolsa amarilla de qué es? ¿están peleando? no el de rojo rojo se lo ganó Jackie ¿este se lo ganó Jackie? sí bueno eso ganó la roja y nosotros uno se lo dio el abuelito y otro el abuelito es el rojo porque hay todos que eran en la familia rosado se va a cambiar de vestido magia, magia tenemos mire ay Vicky Rosa amante de Pato Donald pero si es que no trae cucos ni nada qué vulgaridad qué vulgaridad ya la la vulgaridad es entre los humanos ah bueno entonces ¿por qué no la deja utilizar la faldita? ¿qué me le afecta? porque es que ya no es Pato y no es una bebé que algún día vaya de Pato espero verlo espero no ver eso chao bye eso es todo mirete muchísimas gracias a todo el mundo por esos regalos Sofía y su papá van a disfrutar de ellos ¿y su mamá no? también organizándolos chau chau gira ¿es bien? ¿es bien? chau ¿es bien? jajaja